Música Miles de palestinos asistieron el sábado a los funerales del hijo de 11 años de un comandante militar de jamás muerto la víspera por disparos de las fuerzas israelíes en el sur de la franja de Gaza, entre gritos de, venganza. Foto, AFP Yasser Abu Al-Naja murió cuando fue alcanzado en la cabeza el viernes durante los enfrentamientos en la frontera entre Israel y la franja de Gaza, cerca de la ciudad de Han Yunis. Su padre, Amiyad Abu Al-Naja, es miembro del brazo armado del movimiento islamista Hamas, las brigadas Eserine al-Khazam. Miembros de Hamas que controla la franja de Gaza, asistieron a los funerales, durante los cuales algunos llamaron a la venganza. El martirio de Yasser es una prueba evidente de los crímenes cometidos por la ocupación israelí contra el pueblo palestino, declaró un alto responsable de Hamas, Jalil Al-Haya, durante la ceremonia. Los ocupantes mataron a un niño a sangre fría, acusó este miembro de la dirección política del grupo islamista. El niño es uno de los dos palestinos muertos el viernes por el ejército israelí en los enfrentamientos en la frontera, según el Ministerio de Salud local. Su identidad y su edad no trascendieron el viernes pero su familia indicó el sábado que había nacido en septiembre de 2006. Foto, F. El entierro del segundo palestino fallecido, Mohamed Al-Hamaida, se celebró el sábado en Rafah. Desde el 30 de marzo, el enclave palestino es escenario de protestas contra el bloqueo israelí y por el derecho al regreso de los palestinos a sus tierras de las que huyeron o fueron expulsados con la creación de Israel en 1948. Los soldados israelíes mataron a al menos 137 palestinos desde que comenzaron las manifestaciones. En esta nota, muerto de un disparo niño de 11 años palestino franja de Gaza ejército israelí.